Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial vamos a mostrarte el mazo de cartas de Fortnite que armamos con los mejores héroes del universo de Spider-Man, del Spider-Verse, del Gamer-Verse, porque vamos a encontrarnos a los villanos de Venom, vamos a encontrarnos a sus parejas, vamos a encontrarnos otros héroes que han luchado a la par del enmascarado arácnido, del amigo de Nueva York, del amigo de las salchichas de Queens, vamos a encontrarnos entonces en este masito sus mejores cartas, las más poderosas, las que todos quieren, pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen y darles un super enorme mega saludazo tanto para Wither Nether, para Elías Maldonado, para Tiziano y para Tommy Fornasier que siempre nos escriben, empezaremos con esta carta de Venom que tiene 835 puntos de ataque seguido por el Daredevil de 920 puntos de ataque, Daredevil ha estado peleando en Hell's Kitchen, ha estado ahora mismo pueden ver su serie en Netflix y en Disney Plus, después nos encontraremos a Mary Jane Watson con 640 puntos de ataque, el amor, el amor adorado de Spider-Man, la vemos ahí la super colorada que también tuvo varias portadas especiales donde ella aparece como heroína, tenemos a MJ la versión de Mary Jane pero del último universo cinematográfico, decinos cuál es tu favorita, decinos cuál es la que más querés y a esta la vamos a ver en las últimas tres películas de Spider-Man, que ya sabe su secreto pero que bueno, lo va a tener que olvidar después nos encontraremos a este Spider-Man nocturno con todas las redes doradas de 960 puntos de ataque, que está buenísimo la versión nocturna de Spider-Man vamos a ver que en el juego de cartas de Fortnite hay muchas versiones de Spider-Man, como por ejemplo tenemos esta la de Tom Holland con 870 puntos de ataque y 910 de tecnología, que está buenísimo, está buenísimo porque es el traje cibernético pero de un estilo más clásico, después nos lo vamos a encontrar a Tom Holland con 950 puntos de ataque, ya tenemos que ya tenemos tres versiones de Spider-Man sin la máscara, sin la máscara mostrando facha, con el fondo flúor, tipo tijera, como su otra versión de Spider-Man, pero bueno también nos encontraremos a uno de los antagonistas que es Eddie Brock, un periodista de su mismo diario pero de otro universo con 905 puntos de tecnología, él va a ser el portador del Venom, esta versión de Venom, este alienígena que muta con la forma arácnida con 960 puntos de ataque, este Venom que está mamadísimo, poderoso, es capaz de hacerle frente a Spider-Man y nos encontraremos también a su mejor amigo de multiversos, el Deadpool con 940 puntos de ataque no es de su mejor amigo pero lo ama, lo sigue, lo adora, quiere ser como Spider-Man, quiere estar en este mundo de Marvel del MCU, claro que sí, pero bueno si está Deadpool también va a estar Cuddlepool, Cuddlepool con 860 puntos de resistencia es un Deadpool osito, un Deadpool osito de Fortnite que está buenísimo, es buenísimo, me encanta cuando hacen cosplay de Cuddlepool pero bueno, Venom, uy acá ya estamos adelantándonos, nos encontraremos al Mecha Cuddlemaster que es otra versión del Cuddlepool ya que estamos con el multiverso, le metemos esta versión mecánica de 935 puntos de tecnología que está mortal, hay muchas cartas del Cuddlepool, va del osito, y después tenemos al Venom de 975 puntos de tecnología que acá ya lo encontramos en su versión de la primera o de la segunda película porque está tremendo, puede cambiar de forma, puede ser más fuerte y bueno, lo vamos a crear otro Deadpool con un fondo distinto, con 940 puntos de ataque este Deadpool que te da amor, vamos a ver si nos sale otra versión de Deadpool sin máscara capaz y tenemos otra versión del Deadpool, va del Spiderman dorado con 960 puntos de ataque pero el fondo flúor, que nos salió en los sobrecitos de Deluxe, vamos a ver si conseguimos el Spiderman blanco después tenemos un graffiti de los Vengadores con el 150 puntos de resistencia ya que en varias ocasiones todos ellos participaron de los Vengadores y seguramente le robaron el Pico Hulk Smashers, son los guanteletes con forma del puño de Hulk con 900 puntos de ataque, está mortal, y un graffiti del tirano Thanos, Thanos Watches con 910 puntos de resistencia Deadpool ha tenido una confrontación con él porque ambos aman a la personificación de la muerte misma después nos encontraremos con el Pico Loki Scepter con 875 puntos de tecnología y de ataque que si, Loki también se ha enfrentado varias veces a ellos, es un villano bastante frecuente en los cómics y seguramente también le robaron la capa de Loki, la capa de Loki que tiene 985 puntos de tecnología nos preguntamos, ¿por qué no pusimos a Loki? porque este es el masito de Spiderman pero bueno, tenemos el paso de Baleney por Lee Hank, donde se cuelga con de todo con 715 puntos de resistencia si tenemos más cartas de Spiderman, lo vamos a meter, acá por ejemplo tenemos otra repetida para darle más poder de resistencia a nuestro masito, seguido por el paso de baile It's You el meme de It's You, que lo encontramos con 820 puntos de resistencia donde los Spiderman se cruzan por primera vez en la serie animada más clásica y tenemos el Ciclocore con 930 puntos de resistencia, donde Spiderman tiene que hacer flexiones tiene que ejercitarse para estar en, bueno, un buen estado físico para vencer a los malos y bueno, le agregamos el paso de baile de Pizzamarty con 930 puntos de resistencia ya que nos recordó a la escena de Deadpool, donde hace su trabajito disfrazado de repartidor de pizzas después, para darle un poco de poder le damos el Mecha, el Mecha Fusion con 865 puntos de tecnología, es una espada que está, está buenísimo, es como una mochila con doble espada con propulsor, es tremenda, es muy para Deadpool y otra mochila muy de Deadpool es la mochila Sierra's Go Back con dos cuchillitas, con dos pistolas, para darle 950 puntos de tecnología a tu mazo pero bueno, muchos de ellos también se cruzó con los X-Men, así que le robaron el ala delta de Blackbeard que los 860 puntos de tecnología es la nave que utilizan los X-Men para tener todas sus misiones secretas a lo amplio de todo el mundo, a lo largo de todo el mundo mejor dicho tenemos dos, dos cartas de estas de la hermandad de los puños para darle más poder y también nos encontramos con la mochilita de Mortis con 940 puntos de tecnología me imagino a Deadpool viajando entre multiversos, quitándole cosas a Morty, a Ricky y Morty sería tremendo, sería muy tremendo ese crossover y bueno, como están en Nueva York, les encantan los Tofflet Dogs las salchichas, los panchos con 890 puntos de tecnología en Estados Unidos les llaman Hot Dogs, son perritos calientes y tenemos la mochila Brooklyn Book Back, donde Spiderman tiene ahí un pin de Spiderman con 820 puntos de tecnología y todas sus tareas, porque a pesar de ser un héroe sigue yendo al colegio y que necesita dos mochilas, dos mochilas para hacer el doble de tareas para hacer los exámenes y poder pasar de año y bueno, nos encontramos al final con una pistola copada la pistola 6 balas le pusimos, tiene 650 puntos de ataque pero tiene toda la facha, toda la cilindrada, es tremendo ah, porque le decía cilindrada y bueno, esto me da mucha gracia, es el martillo arácnido de Spiderman con Walloping Web, con 850 puntos de tecnología y 835 de ataque es muy gracioso, porque es parecido a este, al Pico Punchline que es el martillete que me parece que utiliza Harley Quinn con 920 puntos de tecnología es el mismo martillete que utiliza Harley Quinn, es muy parecido y por último metemos el Pico Director Sight, que está tremendo con 960 puntos de ataque, la rompe con de todo entonces vamos a ver que tenemos muchas armitas que son de otro universo no son del universo arácnido, pero que le dan facha al mazo le dan facha al mazo, hasta que consigamos más cartas de Spiderman más cartas que seguramente vamos a encontrar en los últimos sobres o en las últimas colecciones, en la 24 o en la 23 seguramente así que le echamos un último vistazo ahí tenemos a Deadpool, tenemos otras versiones de Deadpool y Venoms me encantan los diferentes Venoms que hay y los diferentes Spiderman que vamos a estar consiguiendo a lo largo de estos unboxings somos el recesino, esperamos que esto te haya divertido y entretenido ha hecho pasar el rato, ha hecho enfriar el mate y nos vemos en la próxima ocasión mientras estás mirando los casos pensando está bueno tener familia y nos vemos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y suscribirse y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión hasta la próxima ocasión saludo